¡Suscríbete al canal! Se defiende en punta, Polish Goal, está desplazando con Charlie Márquez y se viene a liquidar la primera competencia en Laurel Parry, no puede perder ventaja de medio cuerpo, ahora un cuerpo, ganó el 3 Polish Goal, segundo para Gotthard, tercero para la Liga Sacre Lady, cuarto Neymar, última para la Liga Missy Mar. A la recta final de Laurel Parry, despega nuevamente Lion Lord con dos cuerpos, ataca ahora Jack Strike por segunda línea y trata de meterse en la pelea en par, Polish Wester, Lion Lord está en punta, presiona Jack Strike por el centro y por fuera, Polish Wester corre mucho, Jack Strike está pasando a la punta, Polish Wester por la parte externa contra el puntero, aquí está la raya, ganó Jack Strike, segundo Polish Wester. Tercero Lion Lord, cuarto para Smoking Hot Factor. Tercero Lion Lord, cuarto para Smoking Hot Factor. El jugador de cancha trata de desplazarla, Ozon Pal la desplaza ahora y se viene a la punta, Missy Tee queda en el segundo, en el tercero Ranchar, en el cuarto intenta meterse a Thunder in the Valley, pero se escapa el cuatro con Ángel Cruz y no puede perder, ganó Ozon Pal número cuatro. Segundo Ranchar, tercero el siete en la raya, Thunder in the Valley, cuarto para Missy Tee. Y Gold Grandmatt está en punta, sigue la presión de Cyborg Prophet en el tercero trata de meterse en la pelea en par y Wester Special y Campari sigue su atropellada por la parte externa junto a Oz Spice Love. Hot and Spice Love está desplazando el nueve y se viene a la punta, se queda en el segundo, Eagle Grandmatt, Campari atropella para el tercer lugar por la parte externa, pero se escapa el nueve, el de Anthony Farrier con Jevian Toledo y no puede perder, ganó Hot and Spice Love número nueve. Segundo para el doce, el que hoy llegó a Granmatt, tercero Campari, cuarto para el ejemplar Monk's Medal. La colocación trata de movilizarse, Mor Twir, dominando Maynard Calvovi cuando ingresan ya a la recta, insiste Commanding General y sigue atropellando a la número dos y por la parte externa de Chufier sigue insistiendo. Chufier contra la número nueve, Maynard Calvovi, la número cuatro la lleva Commanding General, está pasando Commanding General, Comandes de Cruz está en punta, ataca Chufier por la parte externa, pero tarde, ganó Commanding General, segundo Chufier. Tercero para Maynard Calvovi, cuarto para Mor Twir. La presión de San Antón y trata de movilizarse ahora por la parte central de la cancha, el ocho, Alfa Cueco, por la parte externa, Ande Birgol está crecido en la punta con tres cuerpos, se atropella ahora por la parte central de la cancha, Depositorio, aunque no encuentra pase, Ande Birgol se escapa en la punta y no puede perder, ventaja de cinco, de seis cuerpos, ganó Ande Birgol, número dos, segundo Depositorio. Tercero San Antón, cuarto para Always in a Hurry. Recta final de Laurel Park, dominando Calina Zonga, ataca Simamacita por la parte central de la cancha y atropella Winde Green por dentro, Simamacita está desplazando, se queda Calina Zonga en el segundo, en el tercero Winde Green atropella Simamacita, junto a Carlos Zonga, pero que va, les gana Simamacita con Horacio Caramano, si no puede perder, ventaja de cuatro, de cinco cuerpos, muy fácil, galopando, ganó el siete, Simamacita. En el segundo, unos cinco cuerpos, la lleva Calina Zonga, tercero la lleva Winde Green, cuarto para Carlos Zonga. ¡Vamos! ...dominando Fort Fortitude, trata de meterse nuevamente en la pelea All the Way to Cairo y presiona ahora por la parte exterior, en par Tapping Cat, se defiende Fort Fortitude en la punta, Tapping Cat, se lanza en firme por la parte central de la cancha contra el puntero, ...dominando Fort Fortitude, Tapping Cat está a tres cuartos de cuerpo, Tapping Cat a medio cuerpo, se defiende Fort Fortitude, aquí está la raya, por fuera lo liquidó Tapping Cat. Segundo Fort Fortitude, tercero follow the dog, cuarto para All the Way to Cairo. ...de la ver el par, allá viene el cinco, Seven on the Rocks a tratar de comprometerlo, en el tercero se queda Kelly Smile dominando Bourbon Street, ataca Seven on the Rocks para el segundo, pero se escapa el pupilo de Anthony Pecoraro con Charlie Márquez y no puede perder, a puro brazo, muy fácil, con el aprendiz, galopando, ganó Bourbon Street la última en la ver el par. ...de la ver el par, segundo Seven on the Rocks, tercero para Kelly Smile, cuarto para Golazo. Y los invitamos mis amigos, Dios mediante, para mañana sábado 8 de agosto, cuando estaremos llevándoles nuestra transmisión para Goldstream Park, Laurel Park y Golden Gate Field, por aquí, por la pantalla de IPICA TV. ... ...